Uso de YouTube y Facebook para la prestación de servicios a distancia La COVID-19 está limitando la interacción física entre los agentes de protección de la niñez y adolescencia y las comunidades, pero aún podemos compartir información crítica con quienes más la necesitan, utilizando la tecnología. YouTube y Facebook son plataformas útiles para comunicar mensajes claves para NNA, padres y cuidadores, así como para el personal o los voluntarios. Ambas plataformas son apropiadas para compartir mensajes clave unidireccionales. Aunque Facebook permite la mensajería bidireccional en la que los espectadores pueden responder al contenido, es mejor evitar esta opción. Echemos un vistazo a los pros y contras de cada una de estas plataformas y cómo podemos usarlas de forma segura. YouTube es útil por varias razones. Se puede configurar una cuenta de forma gratuita y usarla para alojar una cantidad ilimitada de vídeos. Las personas que ven ese contenido no necesitan tener su propia cuenta. Se puede hacer que el contenido sea visible solo por invitación. Se pueden bloquear partes individuales de contenido y se puede bloquear a los usuarios para que no comenten el contenido. Sin embargo, existen algunos riesgos de seguridad en línea asociados con el uso de YouTube. Se comparten algunos datos de ubicación y estos no se pueden desactivar. No se puede controlar el contenido sugerido que ven los espectadores y es posible que esto no siempre sea apropiado. Y no olvide que antes de publicar cualquier vídeo en línea, debe obtener el permiso de quienes aparecen en ese vídeo. Para usar YouTube de manera segura, usted puede controlar quién puede ver su contenido. Para ello, navegue hasta su vídeo en su estudio de YouTube. En Visibilidad, seleccione No listado y luego haga clic en Listo. Su vídeo no aparecerá en ninguna búsqueda de YouTube y no se mostrará en su canal. Las personas solo podrán encontrar y ver el vídeo si usted comparte el enlace con ellas. Usted puede definir su audiencia. Para ello, desplácese hacia abajo hasta Audiencia y seleccione Sí, creado para niños o No, no creado para niños. Luego puede establecer una edad mínima de 18 años para ver el vídeo. Con esta configuración habilitada, los espectadores deberán iniciar sesión en una cuenta de YouTube para indicar que son mayores de 18 años antes de ver el contenido. También puede bloquear comentarios. Para hacerlo, debe ir a Tu canal, hacer clic en Tus vídeos, hacer clic en Configuración en la parte inferior izquierda de la pantalla, elegir Comunidad entre las opciones que aparecen y luego hacer clic en Valores predeterminados. Ahora puede elegir qué hacer con los comentarios en los vídeos nuevos o en la pestaña de discusión. Elija si desea deshabilitar todos los comentarios o agregar una revisión parcial o completa de los comentarios. Luego haga clic en Guardar. Si tiene una pequeña cantidad de contenido de vídeo para compartir, una cuenta de Vimeo es una buena alternativa a YouTube. Ahora echemos un vistazo a Facebook. Facebook le permite crear páginas específicas e invitar a usuarios específicos a acceder a ellas. Se usa ampliamente, por lo que su funcionalidad se comprende bien, y la opción de compartir la ubicación está desactivada para los menores de 18 años. Sin embargo, existen algunos riesgos. Los miembros del personal o los usuarios no pueden ser anónimos. Se pueden crear perfiles de usuario falso sin verificación de identidad, lo que brinda oportunidades para que los depredadores capten y exploten NNA. Y hay pocos controles sobre el contenido, que a menudo puede ser violento, ilícito o extremo. Para usar Facebook de forma segura, debe publicar como página, no como usted mismo. Si tiene derechos de administrador de la página, esto debería ocurrir automáticamente. Para comprobarlo, busque un lugar donde pueda comentar una publicación. Esto debería mostrarle con qué identidad publicará. Para interactuar con la página como usted mismo, haga clic en Ver como visitante. Y para volver a interactuar como la página en sí, haga clic en Salir de Ver como. Pídale a un colega que lo acompañe como administrador o moderador de su grupo o página, para que pueda ayudar a monitorear el comportamiento y los comentarios. Esto puede implicar la eliminación de ciertos comentarios o, en el peor de los casos, la exclusión de determinados usuarios. Si es necesario, excluya a ciertas personas de su página. Para hacerlo, haga clic en Configuración en la parte superior de su página. Luego, haga clic en Personas y en Otras páginas. Busque a la persona por su nombre, haga clic en el icono del engranaje, seleccione Prohibir el acceso a la página y haga clic en Confirmar. Restrinja quién más puede publicar. Para hacer esto, vaya a su grupo, haga clic en los tres puntos y seleccione Editar configuración de grupo. Desplácese hacia abajo hasta Aprobar publicación y marque la casilla junto a la opción que dice Todas las publicaciones del grupo deben ser aprobadas por el administrador. Luego, haga clic en Guardar. Ahora recibirá una notificación cuando alguien envíe una publicación y podrá revisarla y elegir si desea publicarla o no. En tiempos de crisis, YouTube y Facebook pueden desempeñar un papel importante a la hora de llevar información fundamental a los NNA y sus familias.